Vamos a solicitar que todos puedan encender sus cámaras, por favor. Bueno, en este momento solo, al único que no veo es a Jeffrey. Después todos están ahí. Bueno, entonces comenzando con los textos literarios, pues el día de hoy vamos a abordar el ensayo literario. Y vamos a ver qué es un ensayo literario. Propiamente dicho, es un género moderno. Aunque puede retraerse sus orígenes hasta las épocas antiguas, solo en la edad contemporánea es cuando ha llegado a alcanzar dentro de los más amplios sectores de la prensa didáctica que lo engloba, una posición central. Y muy probablemente en su desarrollo y hegemonía como género literario mayor hayan tenido gran influencia el pensamiento liberal y el periodismo. De ahí su rápido ascenso a partir de la Revolución Francesa. Vean, propiamente dicho, género moderno. No es de la antigüedad. Aunque tiene sus orígenes antiguos, es un género que es moderno, ¿verdad? Para usted y para mí en nuestra época. La palabra ensayo se define en el diccionario como el reconocimiento, examen del estado de las cosas. No se consideraba entonces forma literaria. En la actualidad, sin embargo, el ensayo está definido como un género literario, ¿verdad? La palabra ensayo proviene del latín tardío, exilio, acto de pensar algo. Qué bonito lo que decía Soani. Hemos hecho ensayos, pero generalmente lo hemos hecho de lo que nosotros pensamos, dice. Pues eso es un ensayo. Acto de pensar algo. Está además relacionado con el ensayo, prueba, examen de calidad y bondad de los metales. Existen diferentes tipos de ensayos, según el tema que se desarrolla. Pueden clasificarse en científicos, históricos, filosóficos y literarios. El que vamos a trabajar el día de hoy es ese ensayo literario. Este último es con el que trabajaremos. Vamos a ver. Es una composición literaria breve. Ahí viene la primera característica. No es extenso, no tiene 25 páginas, ¿verdad? Es breve, tiene más o menos 15. No, son bromas, mucho menos. Es una obra breve que trata de un solo tema. Por lo común, desde el punto de vista personal. Esto quiere decir que es desde lo que usted piensa o entiende, ¿verdad? Vamos a ver. Lo que deslinda el ensayo de otros géneros literarios no es tanto sobrevedad, sino un rasgo propio que consiste precisamente en lo que sugiere la palabra misma. Ensayar. ¿Me ayuda, por favor, Ivy? Lo que deslinda el ensayo de otros géneros literarios no es tanto sobrevedad, sino un rasgo propio que consiste precisamente en lo que sugiere la misma palabra, ensayar. Esto es, pensar, probar, reconocer, examinar. Pero, ¿en qué consiste esta prueba que se hace? El ensayo es un escrito por lo común breve, sobre temas muy diversos. No le define el objeto sobre el cual se escribe, sino la actitud del escritor ante el mismo. El ensayo es un tiento por el que se hace terreno nuevo, inexplorado. No tiene ni requiere gran extensión. En el fondo, es una hipótesis, una idea que se ensaya. Así es. Vean qué interesante, cuántas veces nos recalca que no es extenso, que es parte de nuestro pensamiento, que son nuestras ideas, que es un tiento a reconocer, a explorar algo nuevo. Es una hipótesis, una idea que vamos madurando a través de un escrito. Eso nos recalca. Y aparecen las características en la página número 130. Variedad y libertad temática. Vamos a ver, Andrea. No sé, yo no tengo el libro. Ay, no tiene el libro. ¿Por qué, Andrea? Si usted tenía... No me lo compraron a... No, no me lo compraron a tiempo. Vamos a ver, Sofía, pues. Ayúdenos, Sofía. Con la variedad y libertad temática. Variedad y libertad temática. Un ensayo puede abarcar muy diversos dominios. La moral, la ciencia, la filosofía, la historia, la política. Por ejemplo, los ensayos de Muntagnes son la autonomía del género. Trata temas motivados por la observación de las costumbres. El trato humano, la experiencia vital. Este sentido de la naturaleza y de los hombres se ha conservado después de muchos grandes ensayos, como en el espectador de edición, Addison. El andado y pensado de Astorín. Las notas de andar y verde, Ortega y Gasset. Las puertas del campo. De paz. Bien, entonces. La variedad y libertad temática no es más que libertad para que usted elija. ¿Qué es lo que quiere pensar? ¿Qué es lo que quiere escribir? Bueno. ¿Acerca de qué quiere usted hablar? Puede ser un ensayo de cualquier cosa. ¿Perdón? Que puede ser un ensayo de cualquier cosa. Bueno. No dicho precisamente de cualquier cosa. Tiene que usted saber cuál es su necesidad. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que usted quiere escribir? ¿Qué es de lo que usted quiere hablar? El ensayo adquiere esta característica. Usted tiene que tener un punto específico. No puede ser así como de cualquier cosa. Sino que usted tiene que tener un punto específico de qué es lo que quiere o necesita hablar en ese ensayo. Si usted ve, aparece una diversidad. Filosóficos. ¿De cuáles más nos hablaba ahí? De historia, de política, de un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si le diera libertad para elegir un tema, yo creo que muy pocos querríamos hablar de política. Por ejemplo, ¿verdad? Si tuviésemos la libertad de elegir un tema para elaborar un ensayo, muy pocos querríamos hablar de política ahora mismo. Ninguno de nosotros quiere saber de política. Creo yo. Sin embargo, usted tiene su propia posición. Jeffrey me puede decir, no, profe, pero yo sí. Yo quiero hablar de política. Yo quiero ponerlos al descubierto. Yo quiero decirle a usted qué es lo que está pasando. Por ejemplo, ¿verdad? Podría ser. María Félix, le voy a solicitar que ponga su cámara, por favor, igual que Susan. Tienen que poner sus cámaras, por favor. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Bueno. Entonces, usted tiene que tener bien definido qué es de lo que quiere hablar. Ahora, si le dan el tema, pues ni modo. Tiene que hablar acerca de lo que le dieron, ¿verdad? Por ejemplo, algunos de nosotros no nos gusta hablar mucho de religión. Y no es que no creamos en ello. Sino que preferimos conservarlo para nosotros y no dar pie a especulaciones para que el otro diga esto, para que el otro. Entonces, mejor, es algo que lo conservo para mí, dice uno. Hay otras personas que sí les gustaría hablar de eso. Es decir, variedad temática. Tiene una variedad de temas. Y usted, si le dan a elegir, lógicamente usted va a elegir uno. Con el que se sienta más cómodo, ¿verdad? Cosa que más adelante vamos a ver, porque es el trabajo que vamos a asignar el día de hoy. Bueno. Nos aparece una variedad de características. Nos aparece una hipótesis que es donde aspiramos a definir verdades, ¿verdad? En estas hipótesis nosotros tratamos de descubrir qué es lo que hay trasfondo de esto, ¿verdad? Por ejemplo, si escribiéramos un ensayo acerca de la pandemia en el país. Se imagina. Tendríamos que escribir. ¿Qué? Yo escribiría, ay, no sé. Yo creo que no me ajustaría un cuaderno. De Bill Gates en el coronavirus. Ajá, exacto. ¿Cómo fue manejada la pandemia del coronavirus en el país? Sí. Sería, bueno. Pero al final, esto se queda en hipótesis porque si decimos, ¿qué tal persona robó esto? Nosotros, Aby no tiene la manera de comprobarlo. Andrea tampoco, peor Andrea que está dormida. No tiene la manera de comprobarlo. Entonces se quedaría en una hipótesis, ¿verdad? Nos aparece la prueba, nos aparece la originalidad. Esto va a ser bien importante en el ensayo. Usted debe ser original. Esteban dijo, ay, sí, qué precioso lo que Esteban dijo. Pero yo pienso diferente. Yo tengo mi propia postura. Y en este sentido, estamos en el mismo nivel educativo. En ese sentido no tenemos problemas. Ambos tenemos la misma diversidad de pensamientos, pero cada uno tiene su propia convicción. Entonces debemos ser originales en todo lo que hacemos. Originales. Es lo único que me gusta que traten de no tanto originalidad es que si Magdiel sacó 100, yo también quiero sacar 100. Es lo único. Después, cada quien tiene que tener su propia postura y su originalidad. Nos aparece madurez, ¿verdad? En un ensayo usted no va a escribir por impulso. Ay, se imagina usted escribiendo, sí, es que estos, y empieza ahí con las palabras fuertes. Entonces, no, ¿verdad? Usted no debe perder su postura. Usted siempre como un profesional, con muchísima madurez. Su objetividad debe ser personal, debe apegarse a su propio criterio. Estilo debe ser parecido a usted, ¿verdad? Refleja necesariamente la personalidad total de quien lo escribe. Su ensayo debe reflejarme. Es decir, sin que lea el nombre del dueño del ensayo, yo voy a saber que el ensayo es de Emily y Sofía. ¿Por qué? Porque solo ella es como es. Solo ella tiene esa originalidad. Solo Andrea tiene su propia originalidad. Ninguno piensa igual que el otro. Entonces, en el ensayo, esto es lo que lo define. ¿Verdad? También nos aparece, bueno. Todo ensayo debe comprender tres partes. Presentación, desarrollo y conclusión. Esto se lo voy a explicar en el momento que, cuando falten 10 minutos antes de terminar la clase, entonces les explico el trabajo. Cómo lo van a hacer, ¿verdad? Y aparecen las diferencias entre el artículo de opinión, el comentario personal y el ensayo. Vamos a ver. Génesis. Diferencias entre el artículo de opinión, comentario y ensayo. El artículo de opinión y el comentario antes visto, lección número 15, posee un carácter argumentativo. Ensayista, pues ambos son productos de grandes meditaciones y proyectan ideas desde un punto de vista personal. Es. ¿Sigo? Sí. Observemos entonces qué diferencian a estos y qué los dos con el ensayo. Con el ensayo. Eso es. Entonces, nos aparecen a 131, el artículo de opinión, el comentario y el ensayo. Vamos con Scarlett, con la parte del artículo de opinión. Seguimos con Gabriela, con la parte del comentario. Y nos ayuda Nazaret, con la parte del ensayo. Vamos a ver si saben leer mapitas conceptuales. El artículo de opinión refleja la posición del autor. Autor expreso, su publicación es periódica. ¿Qué más tengo que leer? ¿Quién sigue? El comentario, el escritor que presenta el punto de vista de un autor. Autor expreso, su publicación es opcional. ¿Y ambos son? Del género periódico de opinión. Eso es. ¿Y el ensayo? El ensayo, un posición breve que presenta un punto de vista personal. Actor expreso, su publicación es ocasional y pertenece al género literario. Estos son un texto con estructura argumentativa. Eso es. Los géneros periodísticos de opinión y pertenecen al género literario. Y son textos de estructura argumentativa. Muy bien. Vean las pequeñas diferencias. El artículo de opinión refleja la posición del autor. El comentario es un escrito corto que presenta el punto de vista del autor. Y en el ensayo, una composición breve que presenta el punto de vista del autor. ¿Ven diferencias ahí? Hay, pero muy pocas. Muy chiquitas. Vamos a ver. En la número dos. El artículo de opinión tiene un autor expreso. El de comentario tiene un autor expreso. Y el ensayo tiene un autor expreso. ¿Hay diferencias ahí? Es lo mismo. Es lo mismo. El artículo de opinión se publica, su publicación es periódica. El comentario, ocasional. Y el ensayo, ocasional. ¿Hay diferencias ahí? Solo en la opinión. ¿Verdad? Solo en el artículo de opinión. Sí. Que se publica más. Es decir, esta diferencia es que el ensayo y el comentario solo se hacen a veces. El artículo de opinión se presenta más periódicamente, ¿verdad? Si ustedes descubren los periódicos, por ejemplo, ahí aparecen los artículos de opinión más constantemente. Y usted descubre, usted ojea el periódico, no aparece un ensayo. Nunca va a aparecer un ensayo en un periódico, ¿verdad? Entonces, por eso nos habla así. Tanto el artículo de opinión como el comentario son géneros periodísticos de opinión en donde usted y yo podemos opinar. Y el ensayo pertenece más al género literario, ¿verdad? Y ambos, o los tres, son textos con estructuras argumentativas. Es decir, nosotros tenemos que argumentar qué es lo que estamos diciendo en ello, ¿verdad? Bueno, excelente. Entonces, vamos a la 132, que son los textos literarios, la narrativa. Pero, antes vamos a explicar la tarea.